Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Comienza la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a presentar testigos de peso en contra del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. El sexto a subir al estrado se trató de Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien habló sobre cómo apoyó a varios políticos hondureños, entre ellos a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Hernández Alvarado, así como a Miguel Pastor, y mencionó a otros exdiputados como Oscar Nájera y Freddy Nájera. Igualmente, habló sobre su vínculo con Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, en cuya administración le otorgaron a la empresa de los cachiros contratos públicos para así poder lavar dinero del narcotráfico. Además, mencionó que Fabio Lobo se valió de su seguridad presidencial para escoltar los cargamentos de drogas. ¿Conoces a Juan Orlando Hernández? Sí, fue presidente del Congreso Nacional, luego presidente de la República. ¿Con qué nombres lo conoces? Juan, Jo o Juancho. ¿Con qué sobornaste a Juan Orlando Hernández? ¿Cuándo? En 2012, con 250 mil dólares, fue enviado a Teucigalpa a su hermana Hilda. ¿Qué esperabas de ello? Protección para los cachiros y mi hermano Javier y contratos gubernamentales para nuestros negocios. Repasemos esta foto. ¿Quiénes son? Miguel Valle y Jo. Miguel dijo, mira amigo, me reuní con Jo. ¿Conoces a Nery Sanabria? Sí, me pidió recibir aviones cargados de cocaína. ¿Conocías a alguien llamado Milo? Sí, era un traficante y sicario que trabajaba para los Valle. ¿Has oído el nombre de Freddy Najera? Otro traficante, trabajé con él, él estaba en el Congreso. ¿Quién es? Pepe Lobo. ¿Lo conociste en persona? Sí, primero en 2009, entonces era presidente del Congreso, postulándose a la Presidencia de la República. ¿Y pagaste un soborno? Sí, por protección. ¿Quién fue Tinoco Pachet? Jefe de Seguridad Presidencial. ¿Cómo movías los cargamentos de droga con Fabio Lobo? El cárter de los cachiros conseguimos cocaína de Colombia, algunas en avión en pistas clandestinas. ¿Cómo lo transportarías? Camiones con compartimentos ocultos, contos falsos. ¿Quién es? Pepe Lobo y Jo. ¿Apoyó la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández? Sí, después de que hablé con Fabio Lobo. ¿Te invitaron a una fiesta de cumpleaños? Hermano de Pepe, Ramón Moncho Lobo. ¿Y quién es? Oscar Najera. ¿Asististe a la fiesta de cumpleaños de Moncho Lobo? No, pero Javier me llamó desde la fiesta, hablamos durante 20 o 30 minutos. ¿Qué dijo? Dijo, Jo está aquí. Javier me dijo que habló con Jo, que ayudaría con el narcotráfico, nos protegería de la extradición. ¿Te llamó? Sí, una videollamada. Pude ver a Jo. Neptalí tenía su brazo alrededor de Jo. ¿Cuándo le diste el dinero a Fernando? ¿Qué le dijiste? Sácalo del camión del fondo falso y llévalo a Tegucigalpa. Se lo entregó a Javier y Oscar Najera. Javier me dijo que le dijo a Hilda que el dinero era para protección y contratos con el gobierno. ¿Qué te dijo Javier que ha dicho Hilda? Que Jo era un hombre de palabra, que lo dicho sucedería, por eso ella estaba recibiendo el dinero. ¿Qué hizo Hilda? Objeción, ella no es parte de la conspiración. ¿Ha habido testimonios de que recibió dinero de soborno para Juan Orlando Hernández? Lo permitiré. ¿Alguna parte del gobierno hondureño confiscó activos? Sí, Oavi. ¿Alguien te ayudó a evadir a la Oavi? Sí, Fabio Lobo. Así termina nuestro día. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York maneja que todavía le hace falta presentar entre 7 a 10 testigos, de los cuales 3 son colaboradores, por lo que el juicio podría extenderse unos días más, ya que después de escuchar los testimonios de la parte acusadora, será el turno de la defensa para presentar sus testigos. De inmediato sectores comenzaron a opinar y lamentan que durante años supuestamente haya operado este grupo delictivo en el país, valiéndose de los bienes y seguridad pública para traficar drogas y amasar grandes sumas de dinero y poder. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el T-Rexex. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el T-Rexex. dos excelentes profesionales, y poder aportar un granito de arena en cuanto a este tema que ha llamado y acaparado la atención de la mayoría de la población hondureña por las connotaciones nacionales e internacionales que puede conllevar el resultado de este juicio. Gracias también el abogado Andrés Urtecho de Llambordes, director también de la Policía Nacional y abogado penalista. Un placer Raúl estar con ustedes y compartir con su público, va a ser un placer contar las preguntas o las dudas que se tengan dentro de las capacidades que se tienen y el conocimiento del sistema jurídico anglosajón. Gracias, el abogado también con nosotros Héctor Pérez, bienvenido. Sí, buen día licenciado, gracias por la invitación, igual con la abogada Chantú, la abogada Urtecho, un placer estar aquí. Bueno, y poder realmente ayudarle a la población a digerir toda esta carga de información que ha salido desde este juicio de Juan Gómez Hernández, sobre todo con los testimonios del Cachiro, que realmente ha removido nuevamente la palestra política en Honduras. Gracias. Hasta ahora el testimonio del Cachiro es el más impactante en este juicio contra el presidente Hernández o no? Yo creo que ese testimonio, el testimonio del colombiano también arrojó muchos elementos de interés y el de Reynoso han sido quizás hasta este momento de los testimonios más contundentes en cuanto a las imputaciones que se han manejado dentro de este juicio penal contra el expresidente. Para usted, Juan, Urtecho. Mire, la verdad es que la Ministra de la República, igual que Honduras, en cualquier parte del mundo, tiene objetivos definidos. Esos testigos van encaminados a cumplir esos objetivos. Así que cada testigo tendrá un objetivo definido y posteriormente, una vez que pasen entre 7 y 10 testigos más, ya pasaron 6, 7, ya el Ministerio Público considera que tiene un fin, un objetivo ya tomado, ya han logrado o pretenden lograr que los jueces de conciencia, que es el jurado, hayan tenido una percepción de culpabilidad de parte del señor Juan Orlando Hernández. Para mí, licenciado, la verdad es que el cachero ya hace varios años se venía mencionando todo lo que testificó. Para mí el más impactante ha sido el del narcotraficante, el miembro del cártel de Sinaloa. El colombiano. El colombiano, perdón, sí, que de pseudonimo Luis Pérez, ¿verdad? No, es que hay uno que tiene pseudonimo como Luis Pérez. Ese. Sí, ese supuestamente ahí testificó que le ha hecho la entrega de 2.5 millones de dólares a Juan Orlando Hernández. Quiere decir entonces que Juan Orlando Hernández no solo agarró dinero del cachiro, ni el exalcalde de Chandardón, sino que agarraba dinero por todos lados. Y eso realmente es preocupante, porque quiere decir que tenía conexiones no solo con un cartel, sino que con varios carteles. Y eso realmente, y aparte lo que va ahorita a terminar de rematar, es que el cachiro hoy va a continuar testificando y a ver qué elementos trae. Pero ahí vimos que el cartel no solo le agarraba el dinero de Juan Orlando Hernández a un cartel, sino que le agarraba a varios carteles. Y realmente eso es inaudito. Es que hay varios carteles en Honduras, pero todos trabajaban para el mismo jefe, para el mismo capo encima de ellos, que era el cartel de Sinaloa. Pero recuerde que cada cartel es un compromiso aparte, pues. Entonces quiere decir que Juan Orlando Hernández estaba comprometido con todos estos carteles y obviamente al traicionarlos se le viene todo ese hecatombe encima, porque no lo pudo controlar. Mire Raúl, que yo cuando manifiesto de que han sido importantes por los elementos que esas declaraciones han arrojado, en el caso del mismo colombiano, él manifiesta datos que pueden ser confirmados. Por ejemplo, él habla de que la empresa nacional portuaria se puso a disposición del crimen organizado para el tráfico de drogas y mencionó un nombre y dijo que era el segundo al mando. Y cuando usted se remonta y empieza a ver esas administraciones, la gerencia, la subgerencia, usted encuentra un nombre que es coincidente con lo que él está diciendo, que estaba de subgerente de la empresa nacional portuaria. Y durante esos años, pues, ¿cuántos contenedores no se encontraron que estaban cargados de droga? Algunos que llegaron a las costas de Italia, otros a las costas de Francia. Entonces, eso es lo que valora el jurado. Es que se diga, por ejemplo, en la acusación, que la institucionalidad sirvió para el tráfico de drogas y hay testigos que mencionan instituciones y que cuando usted analiza a estas instituciones, dice, bueno, salieron tantos contenedores en ese periodo cargados de droga. Entonces, le va dando veracidad, credibilidad a la declaración del testigo. ¿Este testimonio de Cachiro sacudió a la clase política nuestra? Yo creo que ya estaba sacudida desde antes. Miren, miren, que el delito es conspiración. Conspiración. Un delito muy susceptible y muy fácil de probar. Muy sui generis. Yo le regalo este vaso a usted y ya conspiré en que usted se tome el agua de este vaso. Es un delito bien fácil. Son tres delitos los que están imputando el señor Juan Orlando Hernández. Yo no estoy de acuerdo cuando se habla de instituciones. Porque no son las instituciones las que conspiran. Son un jefe, dos jefes, tres jefes. No es la institución. O sea, decir cuántos contenedores salieron de Puerto Cortés es una falacia. Si supiera cuántos contenedores salieron de Puerto Cortés ya las hubieran parado. No sabemos realmente cuántos contenedores salieron con droga de Puerto Cortés. Decir esta expresión es, pienso decir, más allá de una verdad cuantitativa. Sabemos los que se descubrieron. Le voy a decir por qué. De una verdad cuantitativa. Porque usted me puede decir cuántos contenedores salieron. Yo creo que ni la DEA puede decir cuántos contenedores salieron con droga de Puerto Cortés. Ni la DEA. Se están suponiendo que salieron contenedores con droga. ¿Cuántos no sabemos? No sabemos. Sería muy especulativo. ¿Cuántos no sabemos? Así que yo pienso que demuestra los jundereños separar la institución de las personas. Las instituciones no delinquen, delinquen a las personas. Y en este caso delinquen a las cabezas de las instituciones. No las instituciones, ¿verdad? Es mi criterio, ¿no? Recuerden que los delitos que se imputan son tres. Al señor Juan Hernández Hernández. Una condena de 10, una condena de 30 y una condena de perpetuo. Así están los tres delitos calificados penalmente. Y yo repito, la conspiración es algo tan sensible y tan fácil de probar que no necesita mayor influencia. Recuerden que lo que se busca es la percepción del jurado. Y los jurados no son abogados, son gente común. Así que es fácil llegar a la percepción. Ahora, faltan entre 7 y 10 testigos. Los 7 y 10 testigos son conspiradores. Después hay que esperar los más o menos 10 testigos, según tengo entendido, de la defensa. Para ver cómo hay los descargos. Y para ver si al final la defensa logra obtener la percepción de inocencia de parte de Juan Hernández o ganar la fiscalía. Igual que en Honduras. Sí, mire licenciado, con su pregunta, ya he mencionado que el testigo más importante para mí es el del colombiano este. Y el próximo más importante, incluso sobrepasando lo que dijo el cachiro, porque el cachiro cuando fue arrestado, cuando negoció, cuando se entregó, ya se había filtrado cierta información de lo que hoy está confirmando o testificando. Para mí el siguiente testimonio fuerte, como dijo la voz de Chantur, es el del Tigre Bonilla. Porque hubo una institución que se prestó para colaborar con, ya sea el trasiego o conspiración con la cuestión de los movimientos del crimen organizado. El Tigre Bonilla tiene mucho que decir. Y para mí ese va a ser el segundo más importante. Y ahí vas a acudir nuevamente a la clase política de Honduras. Incluso hasta la clase empresarial, pues. Porque hay un empresario de la Cosa Norte muy mencionado que ya salió a la luz. Entonces realmente para mí el siguiente importante va a ser el del Tigre Bonilla, porque él tiene mucha información que dar. En este juicio, los más mencionados han sido el presidente Hernández y el expresidente Porfirio Lobo. Y Tony, que ya fue sentenciado. Sí. Y lo que me preocupa, Raúl, disculpe. Bueno, supuestamente Tony va a testificar, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Tony va a testificar? Y yo creo que sí. Y lo que me preocupa, no que me preocupa, sino que me llama sorprendente la atención, es que lo está proponiendo la fiscalía, ¿verdad? Y si la fiscalía propone un testigo, ¿es para testificar en contra de Juan Orlando Hernández? Es la pregunta del millón. Porque si lo propusiera la defensa, obviamente va a testificar a favor de Juan Orlando Hernández. ¿Será que Tony se sienta abandonado ya? ¿Será que Tony realmente no sintió el apoyo total del expresidente y por eso ahora va a testificar? Porque recuerde, no es lo mismo que le digan. Tienes una condena de tres cadenas perpetuas y te voy a bajar a 20 años para que salgas. Y Tony es joven. ¿Cuándo tiene Tony? ¿50, 51 o menos más? 10 años menor que... 10 años 40, ¿verdad? Que Juan Orlando. Quiere decir que Tony perfectamente... Juan Orlando tiene 55 años. Tiene 10 años menos. Suponga que tenga 45 años, con 15, 20 años que le den más, sale joven todavía, 60, todavía joven. Y realmente eso también ha causado mucha conmoción porque será posible que el hermano va a testificar en contra de Juan Orlando Hernández. Así como lo va a hacer Mauricio Hernández que es el primo de Juan. ¿Cree usted que va a declarar Tony en contra de Juan Orlando? Tengo mis dudas. ¿Él tiene dudas? Tengo mis dudas. Mire, hay cosas elementales en esto. Es que hemos llevado muchos juicios. En Honduras es casi lo mismo. Más bien, es más complicado lo nuestro. Nosotros tenemos que convencer a tres jueces, que son tres abogados. Es más difícil. Y allá hay que convencer a un jurado, 12 personas, que no están ni nada de derecho. Están manejando su técnica progresal a través del juez. Entonces no es tan fácil. Yo tengo mis dudas. Por ejemplo, para mí la declaración de Juan Carlos Bonilla es importantísima. Esta es una. Que Tony declare contra su hermano, bueno, se han visto casos. Caín, mató a Abel a través de la historia. Pero tengo mis dudas. Como tengo mis dudas, que declare el presidente Hernández. Mire, normalmente los abogados penalistas que hablan oficios orales, no podemos declarar al diputado por temor que se enrede o que no enrede el ministerio público. Pero en este caso en particular yo sí pondría a declarar al presidente Hernández. Por dos cosas importantes. Uno, porque nadie... ¿Usted como abogado pondría... Yo lo pondría a declarar. ¿Sabes por qué? Por dos cosas importantes. Aquí en Honduras, en los casos que he llevado yo, difícilmente pongo a declarar a un imputado porque la fiscalía lo puede enredar. Sin embargo, el presidente Hernández tiene dos condiciones. Una, hay muchas cosas que él sabe que nadie las puede decir por él. Solo las puede decir él. Y dos, no es cualquier imputado. Además de ser abogado, tiene mucha experiencia. Yo sí tomaría el riesgo de que declare el presidente Hernández. Y de repente a Tony yo tengo mis dudas que declare, pero... Va a depender de las condiciones que él esté. Vaya, pensando así. ¿En qué le beneficia a Tony ir a declarar contra su hermano? Lo que le beneficia a todos los que declaran. Una reducción de sentencia. Recuerda que, teóricamente y doctrinariamente, el que rebajen la pena no los obliga a decir mentiras. Teóricamente. No los obliga a decir mentiras. Hay una rebaja de pena y están obligados a decir verdad. Esa es la teoría. Vuelvo a eso, que ahí donde usted está sentado estaba el abogado Disca Barías, el viernes. ¿Por qué aquí los hondureños quedamos? Oiganme, ¿y dónde están las pruebas? Con esos tapazos, ¿van a condenar a Juan Orlando? Entonces dijo, y dijo ahí, no es que hayan Estados Unidos. Usted va a declarar y nadie concibe que usted viera a decir una mentira. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Por eso tiene tanto peso la prueba testifical. Porque el norteamericano, para él sería inaudito que una persona se presente ante un juez, se le tome un juramento y vaya a mentir. Por eso le dan tanto valor a la declaración testifical, por el respeto que ellos tienen a la institucionalidad. Si el abogado Urtecho y Héctor recuerdan, cuando el proceso penal en Honduras era todavía escrito, aquí habían testigos de línea que aparecían en múltiples procesos siendo testigos. Entonces, no es la misma concepción del testigo la que se maneja allá que la que se maneja aquí en Honduras. Aquí difícilmente podríamos tener una condena en base a puros testigos. Ya tienen la posibilidad. Ya tienen la posibilidad. Aquí están los fiscales practicando y queriendo imponer el sistema de los sabón procesal penal con el actual alcalde de Brulaguna. El alcalde de Brulaguna no le encontraron absolutamente ni un gramo de droga. Así es. Sin embargo, va a ser la prueba testifical con la que pretenden llevar los juicios al público y condenarlo. Exactamente como en Estados Unidos. Es el primer caso que yo conozco. No conozco el resultado. Va a ser un juicio interesante. Porque es el primer caso que yo conozco donde no se exija la prueba material. Aquí la prueba testifical forzosamente ha tenido que estar vinculada a otras pruebas periféricas de otra naturaleza, como ser prueba documental, prueba pericial. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos quizás el testimonio es la prueba más fuerte que existe en los procesos, tanto civiles como penales. Fíjese, licenciado, que realmente en lo que están hablando aquí, en lo que me preocupa aquí es que se le extrajeron a corazón al jurado. El jurado ha estado como fallando bastante, ahora lo ha fijado usted, que ha tenido mucho contratiempo. Si no es un jurado, es otro jurado que están faltando mucho al oficio. Yo no sé si realmente... Uno quería ir de vacaciones, otro cumplía aniversario casado con la señora. Correcto. No, es que no les importa mucho también. Es que aterricémonos aquí. Nosotros, día y noche con esto, el juicio es de verdad una gran telenovela que uno se asusta cuando oye cómo mataban a la gente. Pero internacionalmente nadie le da cobertura a eso de Juan Orlando. ¿Perdón? Un poco internacionalmente los medios no le dan gran cobertura a Juan Orlando. Nada, casi nada. Ya estaban con el fútbol americano, con el béisbol. Esta noticia no es noticia para ellos. Pero eso realmente complica a la fiscalía. Porque si un jurado no está permanentemente, no sabe la secuencia de los hechos, difícilmente va a poder dar un veredicto culpable. Pero recuerda que son 16. Recuerda que hay suplentes. Son 12 y 6. ¿Le perjudica o le beneficia? Dependiendo de... Pero este no tiene ningún interés aquí para nosotros. Pero entonces recuerde que la fiscalía o incluso un jurado, si no está muy seguro, lo va a declarar inocente o se va a extender. Y ese es el problema. No. Hasta yo no manejo mucho el sistema jurídico anglosajón, pero hay 16 jurados. Sí. Y los cuatro suplentes no es que están en su casa. Los cuatro suplentes no es que están en su casa. Están oyendo el proceso. Correcto. Aunque usted quise uno, incorpora uno, no es que incorpora un nuevo. Incorpora a alguien que ha estado viendo el proceso. Sí, sí, correcto. Así que no, no, no. Por eso el presidente... Perdón. El juez no ha tenido mayores dificultades. Si no vino este, ok. El suplente lo sustituye y ya. Porque son gente que ha estado viendo o oyendo el proceso. Lo que sí creo yo, Raúl, en relación a este jurado, sin ver el descargo de la defensa, que esa deliberación no va a tomar mucho tiempo. Yo eso calculo. Esa deliberación va a ser bastante corta. Aunque el proceso me parece que se va a extender más de los 25 o 30 días. Porque ahorita apenas faltan... Dice que el señor Raimo Colón tiene 10 testigos a favor de Jó que presentar. Imagínense, 10. Y dice que la fiscalía, faltan otros 7. Esto se va a llevar más de 30 días, asumo. Y realmente, como le digo, la pregunta aquí es, ¿cuáles son los testigos de la defensa? ¿Qué tan... El testimonio de la defensa de los testigos, ¿qué tanto le van a ayudar a Juan Orlando Hernández? Es la pregunta. Porque incluso estaba quejando... ¿De qué van a declarar? Sí, correcto. ¿Y de qué van a declarar? ¿Y quiénes son? ¿Sobre qué van a declarar? Porque recuerden que aquí ya todos nos conocemos en este país. Y la pregunta, ¿quién va a testificar a favor de Juan Orlando Hernández? Entonces, realmente, esa es la pregunta de millón. Incluso, ya viene diciendo Raimo Colón que va a haber una sorpresa. Hay que ver qué tipo de sorpresa va a haber. Pero eso realmente yo lo dudo. Porque, como dije la Guadalajantur, que aparte de la prueba testificada, también hay pruebas documentales. Y eso realmente va a terminar de condenar a Juan Orlando Hernández. Información que desde el 2004 lo venían dando seguimiento. Y la diferencia fundamental, ¿qué es conspiración? ¿A qué me refiero? ¿Qué diferencia es fundamental? Es simple. Dígame, ¿dónde he escuchado que yo le entregué a Juan Orlando 2 millones de dólares? Yo le entregué a Juan para que Juan le entregara a Pedro. Usted no ha visto, hasta ahorita en la declaración, yo no he visto algo que directamente yo se lo hendí. No, no. Yo le he entregado a Tony para que Tony se lo entregara a tal. Yo le he entregado a Gilda para que Gilda se lo entregara a tal. Pero, como es conspiración, ahí queda plasmada una conspiración. Así es. Sí, lo que pasa es que, abogado, que todos los carteles tienen sus modos operandi. No esperé que le va a financiar un recibo, un acuse recibo. ¿Y saben cuál es el modo operandi del narcotráfico? ¿Qué es por intermediario? No es directamente para no verse involucrado. Solo el contador de Giovanni Fuentes, creo, que declaró que le había entregado directamente. No, el contador, sí. Sí. No, es que, como dice el abogado Urtecho, la conspiración es un delito muy especial. Usted puede ser conspirador sin necesidad siquiera de realizar una acción ilícita. Usted puede realizar un acto lícito y ese acto lícito influyó en el resultado esperado por el grupo conspirador o por la estructura criminal. Usted está involucrado como conspirador. Pero, Tony, es un punto clave. Sí. Porque todos dicen, le di a Tony, Tony representaba al hermano. ¿Declara o no, Tony? Si quiere ayudarse, él mismo va a declarar. El abogado Urtecho cree que no lo va a hacer. ¿Verdad? Sí, yo creo que no. Es que, mire, licenciado, estar 24-7 en una celda no es lo mismo. Y antes de entrar al programa, estamos en el abogado Urtecho, que dice que ya el esposo y los hijos son la familia. Aquí hermanos, sobrinos, que primos y yo ya no cuentan. Es el nivel de la situación crítica. Incluso, como le digo, y yo puedo creer que Tony se siente abandonado por Juan López Hernández. Porque me imagino que el juego le prometió muchas cosas a cambio que no lo fuera a... O sea, que no fuera a involucrarlo en su testimonio al inicio de su caso. Entonces, me parece que sí va a tener la testimonio. Es que no solamente es la reducción de la pena. Hay otro tipo de prerrogativas en esos acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Mata Ballesteros. ¿Cuántos años pasaron sus hijos sin poder verlo? Hasta que se autorizó la visita. Entonces, dentro de un acuerdo puede estar el tema de permitirle... Como beneficio, carcelar. Me dice don Antonio Velázquez Mazón y ya quedó descartado Tony como testigo porque no van a asociar los casos. Él también me había escrito lo siguiente. Buenos días, Raúl y sus panelistas. En Estados Unidos no se da en ningún juicio que los jurados puedan absolver por su conciencia si con eso se quiere decir que pueden ignorar las pruebas en las instrucciones dadas por el juez y decir, según sus propias creencias, si un acusado es culpable de un delito penal. Hacerlo sería una violación de juramento como jurado y causaría injusticias. Tony, si no quiere testificar, se apega a la quinta enmienda y no declara. Los de los jurados solo necesitan seis para dictar sentencias. Todos los jurados tienen que estar presentes, aún los suplentes. Toman tiempo las deliberaciones porque los jurados tienen que organizarse escogiendo un presidente. Ya quedó descartado Tony como testigo porque no van a asociar los casos. Pero, de acuerdo con él, pero solo hay una salvedad. ¿Por qué en Estados Unidos los jurados llaman jueces de conciencia? Porque no son abogados. Las instrucciones que le da el juez son instrucciones técnicas, de dirección. Pero es una estructura de análisis. Pero la verdad es... Usted no es abogado. Ahora, se plantean un caso, ustedes van a decir culpable o inocente por percepción, manteniendo las directrices del juez. Pero es la percepción de ellos. Pero no se dicen jueces de conciencia porque no son abogados. Por eso les digo que es más complicado nuestro sistema. Aquí hay que convencer a tres jueces del tribunal de sentencia para que le exuelvan un condenado. A tres. Que conocen la tecnología, conocen la técnica, conocen la jurisprudencia, conocen el derecho. Es un poquito más complicado. Es bastante más complicado, diría yo. Sí, porque saben el mecanismo penal. Pero como le digo, mire, la cuestión es la siguiente, mire. Para mí, a un jurado que no sabe nada de la materia penal, es más fácil convencerlo. Porque lo que está haciendo la fiscalía es que está haciendo ver a Juan Luis Hernández que fue conspirado de todo ese cargamento de droga para dañar a sus ciudadanos, a su país. Por ahí se va. Por ahí se va a ir. Por eso cuando usted ve un juicio que Estados Unidos en contra de Juan Luis Hernández está diciendo que su país está prendiendo un juicio y que lo va a tocarle ese sentimiento nacionalista del gringo. Y va a decir, ¿cómo va a permitir que un extranjero venga a introducir droga en mi país para que esté matando a la gente? Incluso, ¿cuántos gringos mueren diario por una sobredosis? Es un país muy golpeado por la droga. Y como un jurado no sabe nada de las cuestiones penales, se va por lo que le muestran ahí, pues. Incluso, y recuerde, y una cosa, usted bien sabe que hemos ido a los Estados Unidos. Allá todos los latinos somos mexicanos. Allá no dicen, vos sos hondureño, no. Allá vos sos... Porque son... Y todo negro es delincuente. Es correcto. No, y todo mexicano es narcotraficante. No, sí o no, le dicen, ah, weón. Es verdad. Entonces, ¿qué? Allá está el sesgo ya. Hay un amigo que se recha cuando le digo eso. No vos, mexicano, en Estados Unidos. Pone bravo. En serio. Entonces le digo, entonces allá la expresión al jurado, como no saben nada de derecho penal, le van a meter que un extranjero esté introduciendo droga y está matando a miles y miles de norteamericanos por sobredosis. Pero dígame la cosa. Supuestamente con las estadísticas hay 30 millones de adictos en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si no llega esa droga a Estados Unidos? ¿Qué hace con 30 millones de adictos a la droga y que llegue? Descontrolados en las calles, imagínate. Incluso, no solo en cocaína, también materia prima, porque hay medicamentos que se utilizan en Estados Unidos, en hospitales. Me dice, Ricardo, aquí una pregunta. Si los mismos que testificaron contra Tony lograron que fuera condenado, ahora contra Jó son los mismos. ¿Será el mismo resultado? Si fueron los mismos testigos creíbles con Tony, ahora son creíbles contra Jó. Saludos al amigo Andrés Urtecho. ¿Sabe qué pasa? Que nuestro sistema, el juez Castel, no hubiera conocido este caso. Porque nuestro sistema ya está contaminado. Porque los mismos testigos que vio en el primer proceso y que condenó van a ser gran parte de los mismos testigos que va a evaluar. Y dos, porque ya hizo algunos comentarios respecto a este proceso después de la condena de Tony. En nuestro sistema él no hubiera podido conocer. Podría le dar un prejuicio. Un prejuicio. En nuestro sistema no hubiera podido conocer. Allá sí. Allá sí conoce, ¿no? Pero les repito, hay variantes del sistema con el nuestro. Yo no puedo decir qué mejor o peor. Simplemente es diferente. A ellos le funciona y para ellos está bien. Así es. Aquí difícilmente funcionaría. Y lo que dice el abogado Urtecho es mucho más complicado aquí a uno como abogado defensor poder ganar un juicio que en... que en Estados Unidos y como ente acusador también. Pero fíjense que hasta ahorita hemos visto la prueba fiscal. ¿Cuánto? 7 y 10. Todavía no hemos puesto la prueba de defensa. Y hay una coyuntura o una disyuntiva. No la conocemos. Ni siquiera nos imaginamos quiénes son los testigos de la prueba o prueba documental que va a prestar la defensa. Entonces, es muy a tiempo, muy destiempo, prejuzgar un resultado sin ver las dos partes. Pregunta para los tres panelistas profesionales de derecho. ¿En ese juicio en Nueva York es contra el presidente Juan Orlando Hernández o contra toda la sociedad hondureña? ¿Alguno se siente juzgado por omisión y haber dejado que otro gobierno tenga que hacer justicia en Honduras? ¿Dónde estaban los operadores de justicia que han permitido llegar a esta humillación nacional? Yo le contesto con algo que acaba de pasar en este momento. para que vean cómo somos los hondureños. Ahorita un supuesto contador de una mara iba a ser juzgado. Se presentó sobre el requerimiento fiscal y acaban de absolverlo porque tiene una extradición. ¿Quién le indica eso? Prefirió que lo procesen en Estados Unidos a procesarlo nosotros. Esa es la respuesta. ¿Lo sueltan de Honduras para que lo lleven? Para que lo lleven. No, y yo le doy una cosa también, en nuestro sistema penal ahorita más me haría lo mejor porque lastimoso, mire, hay que ser honesto. Yo en este programa lo dije la vez pasada, yo de fiscal no hago nada contra los que están mencionados. Es correcto. Con los antecedentes que tenemos. Es correcto, porque realmente ahorita no tenemos unas instituciones que garanticen la legitimidad de defensa, así como también pues lastimosamente las instituciones están politizadas. Pero hay que comenzar a cambiar. No, claro. Seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La pregunta es ¿cuánto vamos a cambiar? Ok, yo le contesto. Yo le he dicho aquí Raúl en su programa, abogado, cuando el Congreso deje de estar nombrando magistrados, fiscales generales a la medida de sus intereses. Es correcto. Ajá, o lo imagínese cómo va la cadenita. El crimen organizado narcotraficante financia a la clase política. La clase política impone magistrados, fiscales, ¿para qué? Devuelve favores. Ah, entonces. Ahí vamos a cambiar. Mire, mire, los mayores duras no son funcionarios, es el pueblo. Así es. Es que esa es la raíz. Correcto, el soberano del pueblo. Mire, fíjese que yo decía antes, los magistrados deben ser, un requisito debe ser estar 20 años en el Poder Judicial para que sean magistrados de carrera. La corte pasada, Arqueta era un magistrado de corte de apelaciones, era un magistrado de carrera. Cuando pasaron algunas cosas, los amigos cercanos me decían, Andrés, ¿no es que es de carrera? Me callaron. O sea, trae gastronautas. O sea, si no lo nombra, mire, si no lo nombra el Congreso, lo nombra el presidente y es imposible y ridículo que vayamos a elecciones para nombrar magistrados. Es ridículo. Entonces, alguien tiene que nombrarlos. Alguien tiene que nombrarlos. Pero una cuna. Y el que lo nombre es hondureño y va a elegir hondureño. Mire, el ploma de Honduras, somos todos. Correcto. Somos los hondureños. Mire, yo no estoy de acuerdo con la CISI y la MASI. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la justicia debemos hacer los hondureños. Yo estuve en juicio con la actividad de MASSI. ¿Qué pasaba? Tres fuertes de sentencia, los de la MASI presentados en frente. Intimidados por la MASI. Ajá. ¿Quién nombraba al fiscal? Los jueces. Los MASI. ¿Quién nombraba al juez? La MASI. Y la MASI observando a su magistrado, a su juez y a su fiscal a ver cómo trabajaban. ¿Usted cree que ha hecho justicia? Lo que pasa es que decimos, bueno, si no teníamos la regla. Yo le dije, vuelvo a repetir que somos muy cómodos los hondureños. Le acabo de decir el ejemplo de este muchacho de la Mara que lo absolvieron para que sea trasladado a Estados Unidos. ¿Es esto correcto? No, porque aquí tenemos... Lo que pasa es que somos muy cómodos. Somos demasiado cómodos. Queremos que nos hagan las cosas y no queremos hacerlas. Mire, Raúl, yo creo que aquí no se está juzgando únicamente al expresidente de Honduras. Yo creo que este es un juicio para todos los gobernantes actuales y exgobernantes latinoamericanos. desgraciadamente somos una zona del mundo que se ha caracterizado por las prácticas políticas corruptas y ahora vinculadas al tráfico de drogas, no solo en Honduras, en otros países también. Pero no es el primer presidente ya se juzgó a presidente de Guatemala. Sí. Correcto. O sea, no es el primer presidente que los Estados Unidos juzgan allá y así, ¿y qué pasó en Guatemala? Dígame, ¿qué pasó en Guatemala? Nada. No, es que ese es el problema. Aquí ve, Ese es el problema, abogado, que la clase política no toma lección de estas cosas. Dice don Omar García, buen día, pregunta, ¿cómo es posible que una persona en Honduras mató 50 personas, otro asesinó 78 personas en el país y no hayan sido investigados? ¿Qué quiere decir? Estaban protegidos por el actual sistema. La pregunta es si cambiará o no esto. Repito, uno mató 50 personas y otro 78. Pregúntese usted si ya fueron solicitados en extradición. ¿Para qué se han juzgado en Honduras por la muerte de hondureños? Correcto. Pregúntese si ya fueron, pregúntese qué pasó con las tres muertes en Roatán. Pregúntese si ya fueron solicitados en extradición el ciudadano norteamericano que las mató, pregúntese eso y le digan ¿dónde está la actitud de extradición de estas personas? Eso es lo que procedería abogado, que una vez finalizada la condena de ellos, ver cuántos de esos delitos no han prescrito e iniciarse acciones judiciales en Honduras. Eso es lo que procede. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que procedería, pero como decía el abogado Urtecho, Raúl, la clase política por sí sola no va a cambiar. esto no le va a servir de elección. El que debe cambiar es el pueblo que elige a sus representantes en el Congreso, a sus representantes en las demás instituciones del Estado, mientras el pueblo no aprenda a que no su voto vale mucho más que una bolsita de frijoles y una bolsita de arroz, a que vale mucho más que una gorrita, que una camiseta, a que vale mucho más que ver dos buenas hipotas bailando en un video de un candidato a diputado. Las cosas van a seguir igual. Como dice el abogado Urtecho, es el pueblo, somos nosotros lo que debemos cambiar esta realidad. La clase política por sí sola no lo va a hacer. Oigan estas, está en desventaja o porque le han limitado los testigos que puede llamar a través de restringir visas y otros mecanismos? Sí. De lugar a dudas. Mire, mire licenciado, para mí esa es una excusa barata. Le voy a explicar por qué. El abogado Raymond Colón hace ya más de un año está llevando este caso. Sabía que el testigo él iba a llamar para que pueda estar en ese juicio. Perfectamente. Yo pude hacer una solicitud. El juez manda un oficio al departamento, a la embajada americana y inmediatamente le dan la visa. Me parece que ahorita lo que está poniendo el abogado Raymond Colón son excusas para el momento que se ha condenado Juan Hernández. Ya salí con esa excusa que fue un juicio viciado, que no le permitieron, que le violaron la legítima defensa. Eso, mire, solo es que se lo pida y si realmente el juez valora que son testimonios importantes, manda un oficio a la embajada americana. Porque si el juez no se lo permite, le estaría más que todo violentando la legítima defensa. Porque son testimonios claves que le pueden ayudar también a su cliente. Pero fíjese, fíjese, en la experiencia procesal penal que se tiene, es una estrategia de defensa. Cuando usted sabe y analiza un proceso y sabe que tiene desventajas, se va preparando para el siguiente recurso. Así que no es tan barata. Se va preparando para el siguiente recurso. Alegar indefinición. No hay ninguna duda que en cualquier parte del mundo un proceso federal es contra el Estado, contra el país. La desventaja es enorme. ¿Qué es que tenemos más desventaja aquí? Aquí, si nosotros vamos a juicio y si abuelven, la fiscalía puede casar. En Estados Unidos no. La Corte de Apelaciones no puede apelar o casar si el fallo es favorable al imputado. ¿Y por qué lo hace? Para balancear un poquito la fuerza entre el Estado con todos sus poderillos contra el abogado defensor. Así que yo pienso que hay que analizar si usted está contra la pared, si sabe que un juicio que está cuesta arriba usted va preparándose poco a poco su siguiente proceso, su siguiente recurso. Lo va preparando. Así que no es tan barato. No, usted ha dicho entonces que algo premeditado de Raymond Colón. Aquí hay otro, que este señor que me escribe sabe de estos temas. ¿Les parece que el juez Kastel complace a los fiscales y deniega lo que pide la defensa? Es que eso es normal. Es normal. Es parte del proceso. Nosotros aquí en Honduras consideramos muchas veces que los jueces se plegan más hacia la fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte del restamento del Estado. Es parte del engranaje del sistema de justicia. Es casi normal que esto pase. Casi normal. Yo por eso he criticado mucho abogado cuando por ejemplo fiscales y jueces van a capacitaciones juntos. Totalmente de acuerdo. Eso no puede ser, Raúl. Totalmente de acuerdo. El juez debe ser imparcial imparcial y estar totalmente aislado y no permitir que pueda ser permeado por otro tipo de situaciones. Pero usted aquí ve a jueces y fiscales en curso juntos, en seminario juntos. Eso para mí es incorrecto. Los fiscales deben recibir su capacitación y los jueces deben recibir su capacitación aparte. Ese tipo de interacción no es sana para el sistema de justicia. Yo lo he criticado mucho, pero se sigue haciendo de la misma manera y lo que manifiesta el abogado Urtecho. Muchas veces hay tribunales que son un poco más complacientes con la parte fiscal que con la defensa. Se dice que declarará el agente de la DEA que más conoce Honduras y que éste presentará las pruebas documentales. Interesante. Hay que verlo. Hay que esperar. ¿Quién es el testigo secreto de Jó? La razón que no acusaron a los Cachiros y Chander en Honduras fue a petición de la DEA porque si tienen juicio en Honduras no se los pueden llevar. Es probable. Yo... Nuestra fuente es bien tomado. Es probable. Mire, yo le voy a decir algo Raúl. El único juicio que yo he conocido contra un cachiro que fue contra eh... Devis creo que fue. Fue en la Ceiba hace como 20 años. Y era un juicio que no tenía que ver con drogas ni con lavado de activos ni con nada de eso. Ahí no he conocido ningún otro... ninguna otra acusación dentro del Poder Judicial contra alguno de ellos. Tendríamos que pedir un... una constancia a la Corte Suprema de Justicia para saber qué acusaciones existen contra ellos. Pero si se hubiese presentado una... Sería... Bomba. Sería de conocimiento yo creo público. El que yo conocí fue hace como 20 años. Y lo conocí bien ese... ese proceso. Mire, retomando lo que es el aguador techo que dice que Remo Colón es una estrategia de poder ir preparando el siguiente recurso porque el caso mira que lo va a perder. Mire, si usted en un juicio pierde el caso está muy difícil que le vaya a pegar cualquier otro recurso. Lo que usted puede es es presentar y presentar pero no le va a pegar. Ojo, E. Colón hubo un momento que renunció. Otro que ya no quería seguir. Que se enfermó por caí medio año. En otro que Juan Orlando decía que era infiltrado de la DEA E. Colón es una patastera y también al inicio se enredaba todo cuando estaba ha mejorado en los últimos días pero al inicio se enredaba todo. No, se equivocaba hasta con los nombres de los testigos. Por eso ese es un caso de Colón es un caso especial también. Correcto. Otro dicen también que Juan Orlando no ha tenido una buena defensa ¿por qué? No ha habido cómo pagarla. Para contestar a otro abogado que fue la queja. Yo creo Raúl que el abogado Urtecho Héctor y yo le hubiéramos podido escoger un mejor equipo de defensa allá en Estados Unidos. Bueno, varios abogados que han venido aquí me han dicho que debieron llevar a un abogado hondureño para que los orientara también a la defensa de Juan Orlando. Tal vez en las cosas básicas porque el sistema es diferente. Yo creo que en el tema de los interrogatorios fíjese abogados podría haber habido un buen aporte de Juan Orlando. mire, mire, Yo creo que todos aquí hemos llevado casos difíciles a juicios rurales y públicos. Uno ve la cuesta arriba del asunto y planifica su defensa y muchas veces va poniendo puntos en la IES para preparar un recurso. ¿Sí? Aquí en cualquier parte del mundo los recursos son difíciles, no imposibles. Ya la Corte Suprema ha dado fallos en Estados Unidos en contra de fallos de jueces. Ahora, la excepción no es la regla. Igual aquí. Tiene que haber argumentos realmente nuevos, un dato nuevo que se tome en cuenta. ¿Cuántos recursos de casación pegan en Honduras? De 100, póngale 5. Abogado, ¿cuántos recursos de apelación pegaban con la Corte de apelaciones anterior? Casi uno. Nosotros decíamos que es perder el tiempo. Es que hay deficiencia. Yo les voy a decir una cosa. A mí una vez me entregaron una resolución de apelación. La mitad era a mí y la mitad era de otro imputado que no sé quién es. CopyPay y no ahorraron. Y me entregaron otro recurso de apelación donde yo salía de diputado y me era el defensor. Firmado por el magistrado. A la gente no lo agarraron y no más. A la gente no lo agarraron firmado. ¿Qué significa eso? Que no leí, ni siquiera leía. No, es que, mire, aquí había una costumbre, Raúl, y hay que decir las cosas porque el sistema de justicia debe cambiar. Aquí cuando apelaba la fiscalía se leía el recurso. Cuando apelaba la defensa pasaba lo que dice el abogado Urtecho. Esa era una costumbre en esa instancia. Ahí no pegaban los recursos de la defensa uno de mil o uno de quinientos. Era como esperar que Claudio absorbiera a alguien. Sí. Era imposible. Pero ni un sobreseguimiento provisional. ¿Qué hacíamos los abogados después? En el sentido ni siquiera presentábamos pruebas. No. Porque era imposible. Y ni apelábamos mejor porque se tardaba una apelación diez meses cuando el código procesal penalti establece un término de más o menos quince días para resolver treinta días se tardaba diez meses y para salir confirmando la resolución del juez. Entonces no tiene ningún caso. Oigan esto. Jo tuvo tremenda suerte. Renato Estambil no es un abogado común y corriente. Su firma se especializa únicamente en la etapa de juicio oral y público. Tiene especialistas en la selección de jurados y en estrategia de juicio oral. Tuvo una gran suerte que le tocó ese abogado. Lástima que Colón trata de ganar fama y no lo deja manejar el juicio. Es que mire también. Ojo, el que me dice en una fuente fidedigna. No, que conoce. Yo creo Raúl también que esa defensa tiene algunas limitaciones porque el propio Juan Orlando Hernández quiere dirigir la defensa. Lo he visto en algunas situaciones. Alguien me dijo y es cierto Juan Orlando es un hombre inteligente pero él no ha litigado. No, En su vida. Es como aquí cuando me dije que yo soy periodista y a ver y a ver. Ni un juicio de alimento. ¿Dónde has estado reporteando? Gracias. No, es que eso es una locura también. mire que Juan Orlando Hernández lleve su propia defensa o la dirija. Es un hombre que está preso 24-7. Mentalmente no está bien. Pero hay rasgos de la personalidad de él que pueden hacer que él quiera imponer un criterio pero eso es un error porque incluso ahorita el jueves fue condescendiente y le cedió una computadora porque estuviera trabajando pero no tiene todos los insumos para investigar la prueba documental presentar una buena defensa y ese es el problema también que Raimon Colón ha tenido problemas que Juan Orlando Hernández se ha impuesto en su propia defensa incluso tal impuesto de decisiones a Raimon Colón que también le han incomodado que se refiere a él que el abogado público que le asignó el juez Kevin Castle de Stanville mire es abogado público los abogados públicos como dice el abogado están limitados no pueden hacer una investigación exhaustiva ni presentar una buena defensa porque están limitados mire apartamos de ahí ¿qué pasaría? soñemos un poquito ¿qué pasaría si Juan Orlando Hernández salía inocente ahorita? Aquí me dice Ricardo joven mesiánico dice correcto entonces ¿qué pasaría si sale ahorita que lo declaran inocente? le interpondría una demanda multimillonaria a Estados Unidos y ninguna persona ciudadana norteamericana va a permitir que le ponga una demanda a su país obviamente por eso el abogado público está limitado simplemente lo ponen ahí como un apoyo para Raimon Colón pero no es que él va a llevar toda la defensa no tiene toda la tecnología mejor lo imaginen que la fiscalía desde el año 2004 venían andando el seguimiento a Juan Orlando Hernández desde el 2004 imagina estamos en el 2023 ya imagina que tanta información tanta prueba tiene y evidencia en contra de Juan Orlando Hernández permítanme voy a hacer una pausa para continuar y luego también tendré detalles un lamentable accidente en el occidente en el occidente del país siguen hondureños muriendo por accidentes de tránsito voy a dar a pausa y luego ampliamos de este accidente ¿cuántos muertos ya Fernando? 16 muertos 16 muertos 16 muertos vamos a ampliar con mis compañeros de prensa que están listos para tener más detalles 16 muertos ¿cómo decís? acaba de sumarse uno más 17 muertos accidente dos buses en San Juan de Opoa Copán escucharon bien 17 muertos no recuerdo hace cuánto murió tantas personas un choque qué velocidad iban esos buses adelante Fernando Arteaga y también estará desde San Juan de Opoa en el lugar de este lamentable accidente repito 17 muertos nuestro corresponsal Franklin Rodríguez Fernando adelante gracias licenciado lamentable lo que ha ocurrido en el occidente del país como usted lo mencionaba en San Juan de Opoa se reportan ya 17 las víctimas mortales de este accidente de tránsito usted mencionaba también licenciado de que no se daba hace un buen tiempo un tipo de accidente de estos pero en la carretera que conduce a Olancho en diciembre del año pasado cayó un bus también por un barranco murieron al menos 13 personas también y se registra un nuevo incidente que genera luto dolor entre la familia de estas personas que han muerto en San Juan de Opoa pero ese bus de Olancho cayó al vacío recuerdo que cayó en un hondonada pero este es un choque de dos buses que deja 17 muertos que bárbaros esos dos que iban conduciendo esos buses ya hay reacciones del conductor al parecer está detenido se nos informa de ese lugar él manifestaba que tuvo problemas ahí con el bus porque es un bus rapidito que traslaba normalmente a las personas ahí y otro que había ido a dejar a migrantes porque es de servicio privado esta otra unidad fue a dejar migrantes agua caliente precisamente y se dio este impacto fue un encontronazo de fuerte se registra el licenciado lamentablemente hay que darles a conocer también una niña de al menos 10 años se nos está informando que ha muerto en este accidente vehicular suscitado en ese lugar varias personas fueron trasladadas al hospital del occidente varios murieron repetimos en el camino hay otros que están siendo intervenidos quirúrgicamente y de manera inmediata por parte de los médicos pero son tantos los heridos también y que están en un estado bastante grave que al parecer las fuerzas armadas estarían prestando unos helicópteros para trasladarlos al hospital escuela aquí en la capital de la república para darles y tratar de salvarles la vida un fuerte accidente franklin rodríguez está en el lugar que más detalles dice valeria que capturaron a uno de los conductores si correcto lo que le mencionaba que el conductor dice que tuvo problemas ahí con con el vehículo de perfectos mecánicos pero precisamente serán las autoridades las que van a tener que detallar franklin rodríguez en el lugar donde se ha suscitado este accidente vehicular adelante con los detalles franklin saludo Fernando saludo a mi estado y a todos los que están ahí que fueron entrevistas esta tragedia que se ha dado a unos kilómetros de la ciudad de Santa Rosa aquí se le conoce como la montelita a unos kilómetros del municipio de San Juan de Opoa en una vuelta cerrada según la escena que estamos viendo el bus que transporta al migrante le habría el derecho al bus que venía del estadounidense que traía aproximadamente 60 pasajeros eso es lo que podemos en estos momentos verificar y el lugar de la escena ya están levantando por parte de medicina forense están identificando a las personas que han fallecido fuertes estas imágenes aquí hay familiares que están llorando y no los dejan pasar esta escena terrible para ellos que a las 6.30 a 7 de la mañana le informen que su familia está muerto lo comprendemos están llorando pidiendo reconocer pero la policía y la fuerza armada están haciendo su trabajo no los dejan pasar para mayores detalles estoy con el portavoz de madrid para canal 11 estamos en vivo en este momento que detalles hasta este momento o que más detalles nos puede brindar ya ha comenzado así los respectivos levantamientos por parte del ministerio público de dirección de departamento de instituciones de dirección nacional de violencia de transporte de dirección de la interacción de la integridad sanitaria con el acompañamiento del personal del ejército de la fuerza armada y todas las otras unidades tenemos que esperar que finalicen los levantamientos para verificar exactamente los nombres que correspondían cada una de las personas que lamentablemente fallecieron en este accidente de tránsito de que eran de dónde eran los liminarios cuántas eran del centro femenino cuántas eran del centro masculino y todo ello estaremos ampliando pero ahorita estamos comenzando el levantamiento muchas gracias por favor madrid y se confirman 17 las personas fallecidas en esta escena voy a tratar de hablar no sé cuánto tiempo tenga compañeros si se me indican hay familiares que están identificando los están dejando pasar algunos para para identificar y hay algún familiar que vivimos aquí también con el capitán bueno aquí está el comisario también que se ha puesto a la disposición estamos en vivo para 11 noticias qué detalles comisario de esta tragedia bueno ahorita lo que está haciendo ya es el levantamiento de estos cadáveres obviamente es una imprudencia de uno de los conductores a cabo este accidente donde ha fallecido alrededor de 17 personas 15 que están aquí en escena y también hay dos personas que ya han sido hay cuatro personas en el hospital que están muy graves esperamos verdad que estas personas se pueden recuperar en las lesiones ya ha acusado al comisor bueno está ya detenido uno de los conductores pero esta situación ocurre precisamente con la imprudencia gracias al comisario Miranda bueno aquí nos están apartando porque necesitan tener espacios en el personal de la gente ustedes saben cómo son estos procedimientos aquí hay un familiar amigos estamos en vivo para hoy de los días ¿algún familiar aquí me pareció? sí ¿de dónde venía su papá? de Palaca de Palaca de Palaca de Palaca había tomado sí ahí ¿cómo? gané para ustedes ahí ¿a qué día se entra con su papá? no él trabajaba todos los días viajaba todos los días ¿cómo se llama su papá? ¿cómo se llama su papá? 54 años en la ventana en la ventana esta situación es muy complicado bueno compañeros aquí los familiares vamos a respetar los familiares están muy mal el último accidente que se había dado acá de esta magnitud compañeros había sido cuando unos miembros de los testigos de Jehová transportaban en un saúl retiro recordemos que murieron de 17 a 20 personas si no tienen preguntas compañeros este es mi forma de que es el propio lugar de los tres Franklin una consulta usted Franklin una consulta usted que se encuentra en el lugar ¿quién? ¿cuál de estas dos unidades de transporte que vemos en pantalla está uno que se le conoce como Coastre y el otro que es un bus grande ¿cuál fue que invadió la vía del otro? ¿cómo es la situación? ¿qué es lo que ve usted ahí que está en el lugar? mire la decena me indica lo contrario sin embargo sin embargo el bus que venía de agua caliente según el bus que venía de agua caliente el bus grande digámoslo así en pocas palabras al iniciado el bus venía de agua caliente que transporta inmigrantes es el que tuvo la culpa se supone que tuvo alguna falla mecánica es lo que está diciendo el conductor el bus pequeño que quedó en la otra vía el bus pequeño que viene de TNPAERA TNPAERA quedó en la otra vía o sea el impacto en la otra vía podría decirte que fue el bus pequeño en derecho a vía sin embargo testigos dicen que el bus que transporta inmigrantes venía a alta de la otra vía y que no pudo cortar la vuelta y que pasó llevando al bus que venía de TNPAERA bueno gracias Franklin tenemos nombres de víctimas de las primeras víctimas ya identificadas por parte de los cuerpos de socorro en el lugar se habla de un menor de 10 años repetimos como ya lo habíamos mencionado que ha muerto lamentablemente en este incidente vehicular también Emma Fielina de 50 años Marco Tulio Villanueva de 54 años Eusebio Cobo de 55 años Belkis Villanueva de 23 años Grisel Vázquez Neptalí Turcios Escalante también por edades identificar y por supuesto estas otras personas que han muerto lamentablemente en este accidente de tránsito en San Juan de Opoa muy cerca de Santa Rosa de Copán a unos 10-15 kilómetros de Santa Rosa de Copán nos comentaba Franklin que queda el lugar repetimos hay también personas que peligra su vida en el hospital del occidente por lo que los médicos están trabajando de urgencia también se habla la posibilidad de trasladar heridos vía aérea hacia el hospital escuela aquí en la capital de la república lamentable licenciado 17 muertos entre ellos un niño de apenas 10 años de edad y varios heridos se debaten entre la vida y la muerte en el occidente del país bien gracias a Fernando Arteaga en San Juan de Opoa 17 muertos dos buses se estrellaron lamentable vamos a volver al foro aquí me dicen los los televidentes volviendo a este tema del foro en Estados Unidos los abogados públicos no son como en Honduras allá todo defensor privado está obligado a llevar casos de gratis como defensor público es el caso de Stambil es el defensor privado pero la orden le ordenó llevar ese juicio de gratis y es buen abogado se salvó Jómez pro bono se llama pro bono si siempre paga el estado para el legal paga de acuerdo de un arancel no es cierto que es gratis quien paga el estado no es cierto que el abogado va de gratis es gratis para el defensor es gratis claro no va a cobrar los honorarios como si estuviera privado pero si paga le paga el público porque usted recuerde aquí en Estados Unidos viene y cierran cuentas o bloquean cuentas pero si ha pasado casos que el juez ha ordenado abrir una cuenta para pagar honorarios son sagrados aquí ni en broma yo llevé un caso X que no podían pagar mientras había un vehículo le solicité al juez que el vehículo era parte del pavo y me mandaron a la porra bueno mire en el caso de en esta situación de las personas por ejemplo juzgadas por tráfico de drogas la propia autoridad norteamericana le autoriza a llevar dinero en efectivo de aquí a Estados Unidos para pagar honorarios es que es bien simple si hay abogados privados el estado se ahorra el pago de defensores públicos así de simple privado pagado por el estado es una economía para el estado y el abogado el abogado va y solicita una autorización para viajar a Honduras y va a llevar 500 mil dólares en efectivo y no tiene ningún problema y lleva su documento autorizado la verdad licencia yo quiero en primer lugar dar mi pésame a las personas fallecidas en este accidente y la verdad que esa es una novela que se repite que se repite en Honduras de terror estamos hablando con el abogado Urtecho Urtecho y Chantur que realmente esa es una novela que todo el tiempo licenciado y la verdad que el gobierno de turno nunca hace nada no sé si porque no quiere entrometerse porque hay un sindicato de transporte que tiene miedo que se le ven encima porque este sindicato lo primero que hace es paralizar el transporte público y amar a huelga pero la verdad hay que tomar cartas en asunto también hay que ver cuál es la responsabilidad del propietario y la unidad porque recuerden que el chofer en el momento es el que maniobra el carro pero también el propietario tiene corresponsabilidad en no darle mantenimiento a estas unidades hay unidades que nunca le dan mantenimiento para ahorrarse ahorrarse igual hay choferes mal pagados que andan trabajando de mala gana y son irresponsables hay varios factores pero que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto pone eso el ministro de defensa ya está tomando cartas en el asunto sobre esto dice activado en el lugar del accidente la 120 brigada y el 12 batallón de infantería también un helicóptero de las fuerzas aérea hondureña listo para salir apoyar y trasladar los heridos al hospital Mario Catalina o Rivas en San Pedro Sula nuestro sentido pésame a familiares de los fallecidos en esta tragedia en carretera dice el ministro de la defensa de honduras José Manuel Zelaya Rosales pues ya activaron el 120 batallón el batallón 12 y la brigada 120 también un helicóptero la fuerza aérea está saliendo para poder trasladar los heridos al hospital Mario Catalina Rivas en San Pedro Sula 17 muertos bien volvamos bueno licenciado yo pienso que el abogado Raymond Colón solo quiero ponerles algo que me manda aquí el exfiscal de la Masi el abogado Alex me dice el abogado Alex Navas ponémelo ahí te lo envío convención del 31 de octubre del 2003 convención dice de las Naciones Unidas contra la corrupción hecha en Nueva York el 31 de octubre del 2003 artículo 26 responsabiliza a las personas jurídicas cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias en consonancia con sus principios jurídicos a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglos o la presente convención dos con sujeción a los principios jurídicos del estado parte la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal o civil claro que en las instituciones delinquen eso de solo las personas naturales está desfasado la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y el crimen organizado ya lo define Raúl me dice el abogado Alex Navas ex fiscal de la MAS que hay de eso es correcto es más el código penal anterior se trabajó sobre la responsabilidad de personas jurídicas y después posteriormente hubo presión para eliminarlo y posteriormente fue eliminado del código pero es correcto la convención y es correcto las personas jurídicas y repito se hicieron los cambios en nuestro código y posteriormente fueron derogados pero ahorita van a reformar el código penal entonces esperemos que lo vuelvan a involucrar en eso está el congreso ahorita mire las reformas al código penal a veces son absurdas hablemos de un artículo 439 aquí es la última parte de la justificación económica 2017 2021 2023 fueron las reformas 2017 de una forma 2017 2021 de otra forma y 2023 igual que 2017 con la no justificación económica ¿qué lograron? ¿sabes qué lograron? hacer que el Ministerio Público trabaje menos si las cuatro sectores del 2021 lo que hacía el Ministerio Público tenía que investigar de dónde venía ese dinero tenía que investigar y decir señores ese dinero viene del tráfico de drogas ese dinero viene de un fraude en el Estado tenía que investigarlo volvimos nuevamente a donde no se investiga ese tiene dinero requerimiento fiscal a los dos años y medio lo absuelven pero sus bienes están no gavi lo que queda de sus bienes entonces después lo que hacen es después lo que hacen cuando miran que van a perder el caso penal se van a privación otros dos años y medio a los cinco años lo que le entregan es nada sus bienes han desaparecido o están destruidos así que la reforma yo le dije a mi hija que es diputada le dije esa reforma no tiene sentido si el código 2021 431 está correcto obliga al ministro público a trabajar y investigar para poder indicar el indicio racional por lo menos el delito precedente sin embargo volvieron otra vez a determinar el delito precedente eso es lo correcto y así está en los tratados internacionales la convención de palermo así está que usted debe acreditar el delito precedente de donde derivan los bienes o el dinero que usted está señalando como ilícito pero mire con suerte abogado urtecho son cinco años porque ahí yo tengo casos en privación que están desde el 2014 y no hemos ido a juicio ajá y si usted alega una prescripción y el juez se la otorga ya lo mandan a llamar al juez y le jalan el aire y le dice cuidadito volvés a otorgar otra prescripción y entonces yo le voy a decir que es lo que pasa la ley de lavado activo la ley de privado hablemos de la ley de lavado activo fue copiada en Colombia pero Colombia ya reformó dos veces su ley y nosotros nos quedamos con la ley antigua no nos dimos cuenta de las reformas el 2008 y el 2014 cambió completamente la ley de Colombia de lavado activo y nos quedamos nosotros con la ley sí porque nos interesa para actualizarla ese es el problema el principal problema en privación es que la ley a usted le da un año para tener una medida cautelar impuesta sobre un bien y le otorga una prórroga que podría ser hasta 12 meses más cuando se van a vencer cuando se va a vencer el término de la prórroga el ministerio público presenta la solicitud definitiva de privación de dominio pero la presenta mal a veces la presenta sin documentación la presenta con errores la presenta con una serie de defectos el juzgado le ordena al ministerio público subsanar pero no le establece término no le establece un término entonces ahí pueden pasar otros dos años en ese proceso de subsanación o tres o cuatro esa ley no tiene los escalones de toda la ley esa ley tiene una apelación y ahí termina en privación no existe la casación no en la apelación termina el proceso y jurídicamente procesalmente hablando internacionalmente hablando siempre hay dos escalas casación constitucional claro claro pero esa ley de presión no la tiene porque fue copiada y fue copiada mal y el levantamiento de la medida cautelar solo se puede levantar si el ministerio público la pide imagínese que eso es absurdo imagínese que el fiscal tiene más poder que el juez porque el juez solo puede devolver bienes de sentencia si igual que el fiscal si puede solicitar la devoción de un bien no tiene sentido bueno aunque el juez aprecie algo no hay forma en el proceso que amerita levantar la medida no lo puede hacer no lo puede hacer uno de los testigos un narco colombiano dijo que utilizó Puerto Cortés para exportar aproximadamente 10 mil kilos de cocaína si se utilizó el principal puerto del país como estamos que otras instituciones o lugares pudieron ser utilizados Puerto Cortés y un puerto que está certificado que tiene rayos X y una empresa privada creo que tiene un servicio ayer yo hablé con los de la empresa privada y los de la empresa privada que tienen que ver los que lo manejan son gente o sea los que están ahí no tiene sentido la empresa privada puso las máquinas pero los que manejan son empleados públicos pero mire Raúl el 80% de las cámaras de seguridad de la portuaria no sirven no funcionan no funcionan el 80% de las cámaras no funcionan que que garantía tiene usted de que ahí vaya gente le meta cuestiones en un contenedor antes de salir de viaje y las cámaras no captan nada el 80% de las cámaras no funcionan y el otro 20% hay algunos que se hacen los ciegos no me parece más bien que aunque funcionara no serviría de nada porque ese 20% maneja todas las cámaras no se acuerda como mataron Magdalena Mesa el video publicaron imagínese de que sirve tener todas esas cámaras si realmente hay colusión dentro de empleados públicos o de empleados que se prestan y que se hacen los ciegos sordos y mudos no no estoy de acuerdo porque si sirve para un investigador posterior si pero el hecho es que obviamente pero si usted no lo tiene tampoco puede investigar posteriormente mire mire para mi 9-11 debería haber por lo menos en las 18 cabezas departamentales si sería lo ideal previendo el delito o ayuda en investigación posteriormente del delito si usted no la tiene arranca de cero si lo que pasa abogado mire las cámaras son manipulables el que lo opera obviamente si el que lo opera está en complicidad como va a permitir que va a grabar o va a permitir que se quede una evidencia del día de mañana que puede ser acusado obviamente que no entonces y como dice aquí el licenciado Raúl que la empresa privada presta el servicio pero quien lo opera son empleados públicos prácticamente no serviría de nada pero mire 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 tampoco es tan cierto con todo el respeto abogado porque hay sistemas que evitan que los operarios puedan manipular la grabación y si lo manipula deja un registro en el siglo que estamos el sistema computador tiene sus sus llaves y que usted que ese operador no puede borrar no puede manipular son sistemas yo no soy experto en computación pero los conozco y toda acción en el sistema queda registrada queda registrado del usuario que la realizó correcto ahora cuando no hay intención de hacer una buena investigación entonces ya ahí es imposible ahí es imposible porque cuando la intención es no hacer una investigación entonces se ponen mil trabas en el camino pero no mire yo pienso que debe haber 9-11 por lo menos en las 18 cabeceras departamentales y que funcionen las cámaras como bien usted dice que funcionen y que funcione el sistema pero viene uno y después ayuda a la investigación sin lugar a duda mire que con eso del 9-11 ahí usted llama de algún lugar y tienen que redireccionar mire para San Pedro Sula o Tegucigalpa porque lo que dice el abogado no hay no hay pero mire yo le doy una cosa cuando se va a cometer un acto ilícito de un determinante zona apagan las cámaras es lo que ha sucedido bueno apagan porque no queda registro ninguno ni no grave bueno pero ahí es donde la autoridad debe deducir la responsabilidad al que hizo eso que las apagaron pero no que se juzgó porque por apagarse pudo haber achacado a otro tipo de perfectos mire es bien simple es que el sistema de computación no tiene no tiene forma si usted apaga las cámaras que ha registrado que se apago no correcto pero por qué permítame si es una falla el sistema queda registrado que es una falla del sistema si en ese momento hubo un hecho que debió ver debió grabar esa cámara en determinado lugar queda registrado quien la apagó y si ve que técnicamente no se apagó si el juego es apagado entonces entra como colaborador como cómplice lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que pudo haber checado a otro desperfecto pero queda no hubo luz en ese momento algo así que hubo desperfecto bueno pero si hay pero no se grabó la evidencia del hecho si no se graba la evidencia del hecho porque no pudo haber pasado nada es que ahí estamos ante dos situaciones el FBI tiene investigadores electrónicas forenses que descubren todo tipo de anomalías ahí estamos ante dos situaciones a la de un caso fortuito o la de un caso doloso si es caso fortuito va a quedar registrado si es un apagón de la ENE va a quedar registrado ese apagón si es un desperfecto del sistema va a quedar registrado pero si es un apagón que alguien también va a quedar registrado usted sabe licenciado que esos niveles de complicidad son carteles ya enormes y que hay complicidad en todas las instituciones perfectamente pudo provocarse un apagón de toda la zona a propósito porque iba a ser ese acto ilícito entonces realmente mientras incluso en la justicia norteamericana mientras usted no se vea y compruebe el acto ilícito que se está cometiendo no se puede tomar como una prueba o se puede crear una investigación yo lo que creo es que hay instituciones donde se debe hacer un análisis de la persona que va a ir a elaborar hablando del mismo 911 en el gobierno anterior no fueron a sacar un miembro de una de una mara del 911 que trabajaba ahí no hay un miembro de una mara aquí la presidenta Xiomara Castro también ya está pronunciando sobre este lamentable accidente de tránsito dice con profunda consternación y dolor dice la presidenta de Honduras doña Xiomara Castro de Celaya recibo recibo la trágica noticia del accidente en San Juan de Opoa Copán mis condolencias a las familias de las víctimas y solidaridad para la pronta recuperación de los heridos he instruido a los equipos en instancias pertinentes para brindar todo el apoyo en este difícil momento dice la mandataria de los hondureños 17 muertos en San Juan de Opoa Copán ella ya informa aquí en esta cuenta de X que ha instruido a los equipos en instancias pertinentes para brindar todo el apoyo en este difícil momento y también ya se pronunció el ministro de la defensa que está moviendo unos helicópteros los batallones y los cuerpos de seguridad que están ahí cerca para que apoyen a los familiares y a las personas heridas en este trágico accidente que deja en San Juan de Opoa repito 17 muertos bien volvamos la fiscalía asegura que faltan 7 a 10 testigos que presentar más revelaciones importantes en San Juan si la fiscalía planifica su proceso y lo puede llevar de menos a más dependiendo de la técnica o la estrategia que usa el fiscal vamos a esperar que los testigos que faltan de 4 a 3 supuestamente 3 son colaboradores y lo más importante para mí los otros 7 porque con los colaboradores se puede decir que como le dieron la pena que se acondiciona etc pero los otros testigos no están condicionados ahora puede también la fiscalía en algún momento prescindir de los testigos que ha propuesto y decir no yo como fiscalía creemos que tenemos suficiente testimonio aquí y no lo ya espera que el juez lo admita pero también licenciado yo me voy al valor a valorar realmente la clase testigo está el Tigre Bonilla que fue el director de la policía que habíamos hablado al inicio que la institucionalidad se prestó para cometer actos ilícitos y que realmente fue un colaborador muy cercano de Juan Orlando Hernández ahí va a crear otro sismo político en Honduras así como también dice que Fabio Lobo Fabio Lobo realmente tiene también cosas que decir me parece que de los siete restantes esos dos van a ser lo más que van a influir en el jurado aparte ya lo que dijo con los vientos que sopla Fabio Lobo será el más contundente en contra de Juan Orlando sí, correcto incluso que ya le redujeron la sentencia ya le bajaron seis años y me imagino que le van a decir bajando porque así mire cuando el fiscal tiene a alguien que realmente le da lo que ellos quieren son bien colaborativos al Tigre de Bosnia ya le quitaron dos cargos de tres que tenía y le dejaron el más pequeño que el de tráfico de droga que conspiración es verdad pero no nos debemos de asombrar esa es la forma más expedita para poder cercar a los criminales correcto con sus mismos colaboradores incluso el colombiano ese que testificó no estaba preso estaba en libertad está en libertad y fue a testificar miren como todo es una cosa de corrupción y de colusión policía militares políticos aquí me envió una fuente como hacían la carretera el paraíso copán o sea ahí apoyaban ese mire decreto número de diciembre del 2014 contrato de consultoría para supervisión de la obra mejorada y pavimentación nueva en el camino sea 11 san antonio flores el paraíso en los municipios de florida san antonio del paraíso departamento de copán las autoridades de ese tiempo les hacían las carreteras para el paraíso copán era una prioridad correcto porque realmente les facilitaba lo que es el trascendor la droga yo soy un comandante de copán bueno chander chander ardón manifestó que parte de los arreglos con juan orlando hernández era que le pavimentaran la carretera para tener yo le pregunto vaya a ese aplauso y pregúntale si quiere que pavimentan las carreteras mire eso no tiene sentido honestamente yo fui comandante de copán conozco el paraíso conozco todo el departamento bastante bien copán con Tepeque y Lempira con dos años y medio mire la gente quiere que le pavimentan sus carreteras todo el mundo yo le doy una cosa y está al revés si bien es cierto que se construye un tráfico más rápido y un carro que vaya cargado de droga no es menos cierto que esa cartera se vuelve con más movimiento no es menos cierto o claro es que le servía a la población y también le servía a ellos pero más lo hacían pero más lo hacían porque sirviera a ellos que a la población por el compromiso que había es que a ellos les sirve la carretera si tienen controlado el tramo por eso controlan el sector tienen ruta específica ya saben cuál es en otras circunstancias preferirían una carretera más remota más sola si así es ¿cómo quedó Honduras con todo esto? bueno yo mismo que tengo años de estar en el periodismo más de 30 años usted fue un alto jerarquía de la policía usted como abogado cuando uno ve que maté tantos maté otros mandé a matar tantos ¿cómo quedamos aquí? golpeados en la imagen sin embargo ojalá que esto sirva para que la clase política o las personas que nos gobiernan cambien su actitud y comencemos a hacer probos injustos en la aplicación de justicia ojalá que sirva para algo si no sirve para nada este país se va a hundir más de lo que estamos es que yo yo soy muy pesimista en el sentido de que la clase política por sí sola vaya a tomar esto como como un ejemplo sí creo que y coincido totalmente con el abogado urtecho nosotros como pueblo somos los que debemos tener más cuidado al elegir a nuestros representantes a nuestros funcionarios pero es difícil es difícil porque uno uno ve la clase política actual algunos personajes de la clase política actual y ve la descendencia de algunos de los personajes no importa lo que está pasando en el estado de un millón ¿cómo? algunos dicen que no importa por lo que le digo pues es difícil que tomen yo no creo tan cierto dígame qué político quiere ser juzgado en Estados Unidos no, ninguno dígame qué político quiere ir preso yo pienso que sí va a servir yo pienso que sí va a servir ninguno pero si quiere que lo digan el diente al labio es diferente yo creo que sí va a servir el problema es cuánto va a durar esta elección es el punto ¿cuánto va a durar esta elección? hemos sido de memoria corta siempre que no dura una semana dos semanas duran los escándalos y de ahí nadie se acuerda de nada mire usted está mencionando que realmente la responsabilidad tiene que ser el pueblo saber a quién va a elegir ¿verdad? pero ajá usted es candidato a diputado va a una comunidad y no lleva nada porque usted va a hacer propuestas para hacer un cambio va con la intimidad pero va con el cambio lleno de comida ¿Santo no milagro o nada? no ese es el problema hay que ir personalidades es el pueblo yo hoy como diputado a eso lo hemos acostumbrado bueno los políticos a eso se han acostumbrado es que el político crea la miseria y la pobreza en Honduras para aprovecharse de eso pero le voy a hacer un comentario fíjese que hasta que Libre llegara al poder yo iba para a un proceso a la esperanza delante de mí iba un camión con gente libre que iban colgando como ganado cuando usted entra a la esperanza va directamente pega al parque y queda la normal a la izquierda yo vi allí gente vendiendo camisas de Libre y banderas de Libre y me llamó la atención porque mi partido o nuestro partido las regala las regala y hay que rogarle que se las ponga sin embargo al Libre había voluntariado ahora que Libre está en el poder ese voluntariado terminó y volvió nuevamente a la costumbre de los demás partidos que hay que darles todo para que puedan votar por el partido hay que ver ahora quien compra una camisa ha venido para atrás el asunto como le digo entonces más bien hay que educar al electorado saber que cualquier persona que llegue ahorita con tanto ayuda bolsa de comida es porque realmente hay algún trasfondo es que es un círculo vicioso porque que la misma pobreza la gente se siente obligada a tomarlo por la pobreza que vivimos de que nuestro país salga adelante es mediante la educación hay que cambiar el sistema educativo hay que inculcar en los menores desde pequeños a que se cumpla la ley que hagan lo correcto esa es la única forma de cambiar nuestro país miren yo fui informado de cosas que no se dicen aquí usted sabía que ahora en las cinco regiones de educación se imparten cursos de albañalería de costura de computación por cuatro meses eso es lo que necesita el país educar educar es lo que ocupa el país usted sabía que las tres normales ahora son bilingües ojalá todas las escuelas y colegios fueran bilingües en Honduras entonces la premisa fundamental para cambiar el país es la educación pero si la educación está politizada ¿qué va a hacer? a eso me refería yo que politiza a los directores pero no politiza al maestro permítame al maestro que da clase pero si el maestro no sigue lo que dicen los líderes de sindicales ¿qué va a hacer? es que los líderes sindicales no se meten en lo que usted va a enseñar se meten que voten por ellos para ganar la presidencia de determinados frentes gremiales pero el sistema mire vamos a ver de los tres escuelas normales ¿quiénes saben aquí que los tres ahora son bilingües? es bueno claro que es bueno claro que es un cambio yo repito no hay otra forma de cambiar Honduras si no es a través de la educación no existe otra forma es la única manera bien nos vamos abogado gracias comentario final esperemos el resultado de este juicio y sobre todo esperemos que lo que pase en este proceso le sirva a los hondureños y sobre todo le sirva a los políticos para que su actuar cambie gracias la voz Andrés Fusquecho de Aborde la voz doctor Pérez si muchas gracias licenciado por la oportunidad gracias aquí igual a toda su audiencia y esperemos que le hayamos dejado el tanto de los acontecimientos políticos gracias igualmente igualmente Raúl gracias por la invitación seguimos a la expectativa aunque ya la expectativa ya no es tanto lo que van a decir los testigos de la fiscalía porque de eso ya tenemos bastante ahora la expectativa es que van a quiénes y qué van a decir los testigos de la defensa esa es la expectativa mayor en este momento por lo menos para mí ya de testigos de la fiscalía ya tuvimos bastante declaración y bueno y esperar como se ha dicho en este foro que sea una lección este juicio que la clase política deje ya esas prácticas que han sido costumbre en el país y que empiecen a velar por el bienestar de todos los hondureños gracias lamentamos y como decía aquí el abogado doctor Pérez nuestras muestras de condolencia a las familiares de las 17 personas muertas en ese accidente de tránsito ahí en San Juan de Opoa en el occidente en Copán 17 muertos estaremos ampliando los noticieros a las 9 por nuestro hermano canal de TV estaremos transmitiendo este juicio de Juan Orlando Hernández que tengan buen día que se ha obligado de la gente o en el occidente a la gente o a la gente se ha olvidado no 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 CC por Antarctica Films Argentina